suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú buenas amigos culés que tal estamos voy a empezar este vídeo como no hablando del partido que hemos jugado esta tarde contra Rayo Vallecano en Montjuic y que hemos ganado por tres goles a cero vamos vamos qué pedazo de título hemos ganado segunda posición en la liga vamos esto es mejor que la champions Xavi sí la porta no qué pedazo de temporada ha hecho Xavi ha ganado el mejor título de la historia del fútbol que es segundo en la liga y cero plete es que me vuelvo loco me vuelvo loco de verdad vamos primero con una parte de mi reacción del partido somos un auténtico meme vamos a por ello vamos a decir la verdad y justo con es que demasiado bueno ha sido la puerta con Xavi tenía que haberlo mandado a la puta calle después de decir enero que me voy como que te vas te vas pues te vas ahora y eso le pasa a la puerta por ser bueno eso le pasa a la puerta por ser sentimental porque le dio pena echarlo en enero le ha dicho si no si no fuera a Xavi lo hubiera echado pues tenía que haberlo echado tenía que haberlo echado mira lo que pasa cría cuervos y te sacan los ojos ahora es el malo es él no Xavi que ha ganado cero plete porque claro pues no te jode pues echar a la puerta del banquillo pues la pintada en la cara la llevó la puerta no Xavi que la está en el banquillo Xavi o la puerta es que de verdad tío es que me saca de quicio esto por favor estas injusticias yo no puedo con ella esta manipulación no están los cojones de los palmeros tío que saquen de la cueva que digan que somos de Xavi no somos del Barça ya está pero que no mienten a la gente que digan son del Barça porque no lo son que somos de Xavi y ya está y lo y lo y lo apoyo hasta la muerte y te lo compro y te entiendo perfectamente digo olé tú te respeto tú respeto tú tu opinión pero lo contrario no no me digas que eres culé y finges que eres del Barça pero lo que no es palmero de Xavi y estás manipulando atacando la puerta la puerta que ha hecho aportar a rotolano para reforzarte el equipo con 200 o 300 mil en fichajes y tú que has hecho has ganado un cero plete has ganado tú cero plete y ahora la puerta es el malo y el buen echado yo de verdad yo mejor me callo mejor me callo porque me aporta la culpa es tuya por ser bueno y no echarlo en enero o mira lo que te pasa ahora mismo ahora te están señalando los palmeros de Xavi Montjuic te están señalando de grande todo el mundo como si fueras tú malo eso lo que te pasó por ser bueno y no mandarlo a la calle a este entrenador que no está al nivel del Barça en enero pues aprende de esta aprende de esta la puerta aprende de esta hostia que jugada de Joao Félix vaya jugadón tío vamos ha regalado el gol a Pedri solamente ha tenido que empujarla mira 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 la jugada mira mira hostia ha jugado de crack y este jugador lo tenía marginado Xavi tío lo tenía marginado Xavi Joao Félix el pobre qué gestión tan mala tío qué mal es que no tiene defensa ninguna cuando cuando tú cuando tú ganas un cero plete es que no puedes defender otra cagada aparte de la victor de victor roque otra cagada es marginar a un gran jugador como 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 Joao Félix es un genio hay que darle confianza a tu tío por nada lo ha marginado toda la temporada en el banquillo el pobre sin jugar ni un minuto ahí lo tienes mira otro retrato otro retrato mundial a Xavi otro retrato mundial el segundo de Pedri el segundo a ver si viene uno y paga 80 millones por él o 100 millones estas son las palancas del Barça a Pedri Pedri 100 millones y gracias por todo y adiós porque un jugador que no demuestra nada te marca dos goles contra rayo y a la hora de la verdad o está lesionado no hace nada a mí no me engaña nadie ya a mí en mi Barça nadie me vende la moto a ver si el Barça aprovecha este partido de Pedri para que venga una oferta le diga Pedri gracias por todo yo mucha suerte adiós 100 millones fichados jugadores de verdad que están siempre dispuestos de que el Marqués do con el conterrallo y está desaparecido contra el PSG quiero jugadores a la hora de la verdad y a la hora de la verdad Pedri no ha estado ni estará y lo voy a decir lo voy a decir y digo lo que pienso quien le guste no y que no le guste pues lo siento a otros canales amigos siguen los palmeros de Xavi cantando Xavi Hernández por el ceroplete ya es que flipo yo es que esto hago ya es que no lo entiendo en la vida bueno lo entiendo si eres palmero sí si eres del Barça no puedes dar palmas a Xavi con ceroplete no lo puedes dar no lo puedes dar yo no veo un madridista yo no veo un madridista de 100 a Ancelotti con ceroplete no lo veo es que no lo veo hay que tener dignidad hay que tener dignidad seamos del club no de las personas pero bueno que voy a hablar si no van a cambiar hay a ellos hay a ellos yo haré y defender el Barça siempre por encima de las personas Xavi Hernández da igual lo que sea mil es una vergüenza es una vergüenza yo pienso que es una vergüenza que lo hagan está claro que lo hagan que lo puede hacer pero yo creo que es una vergüenza que un entrenado gana un ceroplete con 280 millones en el pichaje y digas y digas Xavi Hernández yo creo que es una vergüenza para mí es una vergüenza que lo hagan poco lo hagan si la porta es el malo la tienes tú la culpa la porta aprende de esta aprende aprende esta la porta aprende esta porque si crías cuervos te sacaran los ojos aprende esta la porta espero que hayas aprendido esta os imagináis al público de bernabéu con una temporada de mierda de ceroplete como la nuestra gritando en chambartín Ancelotti sí Ancelotti sí Florentino no después de que Florentino haya gastado 280 millones en fichajes hoy siento vergüenza como culé y ahora llegamos con el temazo principal Xavi desafía gravemente a la porta con estas palabras vamos a escucharlo bueno después de todo lo que ha ocurrido esta semana yo le quería preguntar si le ha condicionado mucho le ha afectado mucho de cara a preparar un partido que entiendo que a nivel deportivo es importante porque usted llegó al banquillo además no ha conseguido como entrenador ganar al rayo vallecano sí bueno permíteme decirte que a mí no me ha ocurrido nada es decir yo sigo trabajando no tengo ninguna información para daros lamentablemente simplemente que hemos trabajado el partido del rayo que estamos centrados en en clasificarnos en esta segunda posición que es el objetivo que teníamos el último mes prácticamente y bueno con las ganas de ganarle ya por fin a un rayo que hace creo si no voy errado cinco partidos que el barcelona no le gana eso significa la dificultad la dificultad de este equipo no para progresarle para generarle ocasiones defienden bien es un equipo con alma y además pues pues están con con el que era asistente de ir a hola no que significa que son son muy competitivos buenas tardes míster yo sí que voy a preguntar por el partido de hoy te pregunto por fútbol pediría el otro día de inicio hoy se cae del once inicial todavía no está listo o físicamente como para poder jugar dos jornadas seguidas como lo ves tú no está bien está bien pero también hablo con los futbolistas cómo están de molestias de fatiga necesitamos rotaciones ya lo dije al principio de semana que íbamos a hacer rotaciones no sólo pedri descansan unos cuantos más y creo que es bueno y positivo que haya frescura en el grupo una pregunta que quiero hacer y que no escucha a nadie que te haga cómo estás cómo te encuentras es verdad que pues es verdad que escuchamos con mucho ruido pero quiero saber cómo estás tú con qué ánimo estás con qué fuerza afrontas lo que queda de temporada gracias yo estoy muy bien con total sinceridad os digo no sé si hago mala cara o pero pero estoy tranquilo duermo tranquilo conciencia tranquila de que estamos dando todo para que esto funcione este año no han salido las cosas como esperábamos pero con las ganas de ilusión y la ambición de de continuar trabajando y de y de que empiece la temporada que viene de quedar segundos que empiece la temporada que viene y a competir esta es mi sensación hoy en día hoy chavi que te has afeitado ayer todavía llevabas barbita de 34 días haces mejor que te lo han pedido si los niños dicen que rascas hay que afeitarse te lo dice otro que también es padre oye para 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 cerrar no sé qué ambiente esperas hoy en hoy pero tú dices que a ti no te ha pasado nada pero el ruido alrededor del club alrededor del equipo es el que hay no sé si esperas alguna reacción por parte de la grada con todo lo que se ha ido venido hablando las últimas con sólo espero y deseo también que la afición esté con nosotros como toda la temporada o como te puedo decir incluso desde que el primer día que soy entrenador aquí no nos han apoyado nos han respetado incluso la derrota la verdad no espero nada más que eso como dice el himno no tots unilfenforza pues es el momento bueno pues ahora lo veremos gracias yo duermo tranquilo dice yo duermo tranquilo como no va a dormir tranquilo llevando los 20 millones a la buchaca con el ceroplete como no va a dormir tranquilo claro que va a dormir tranquilo en fin una auténtica vergüenza mundial lo que está pasando en nuestro barça esto ha sido todo por hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza barça por siempre vamos a levantar esto y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos